bienvenidos bienvenidos hola mi gente no te pierdas el show internacional de paula maruri todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por la 10 10 am en hecho en california promoviendo arte cultura cines deportes y mucho más y nuestro amigo aquí estamos con unos cantantes que nos ha dado un concierto buenísimo paul cómo estás colombiano no paisano qué tal maría pues hombre pero el acentico si no lo puedes dejar o qué contarme un poquito de cómo está la gira aquí en eeuu y que están haciendo una recopilación de todos los suéctitos de cañaverán cierto sí bendito de dios estamos aquí en varios eventos bien chéveres y estamos haciendo una recopilación de diversos temas que han sido gran éxito en latinoamérica y desde discos anteriores los hemos hecho en versiones actuales con invitados especiales que nos han dado mucha satisfacción en los conciertos cómo viste el público esta noche muy linda muy linda muy linda un lugar muy lindo un público que se desvive por disfrutar la música y la vida entonces es lo más importante y un mensaje para todos los latinos no un mensaje para todos los latinos con mucho cariño que le echen muchas ganas y pues que trabajen bastante claro que sí bueno y nos vemos hasta la próxima y un saludo para el show internacional un saludo para el show internacional gracias aquí está mi gente aquí está paula mayor y para el show internacional y sabe la 10 10 am 9 90 todos los lunes de 4 a 5 la tarde con lo mejor de música cine por ejemplo talento y aquí nos encontramos con los integrantes del grupo cañaverán y me contaron por ahí que es colombiano a yo de barranquilla mexicano mexicano y colombia como le dije claro que sí claro es un poquito y aquí vamos a pasar con los mexicanos por supuesto cómo estás bienvenido que te parece trabajar con personas de todo el mundo de colombia así que te parece esta función musical que están llevando a los escenarios en esta gira de los eeuu hola qué tal cómo están los saludo a su amigo julio gonzález uno de los vocalistas del grupo cañaverán y bueno pues es un placer trabajar con gente colombiana cubana porque en el grupo hay colombianos cubanos y de verdad que es una una gran fusión musical ya que ambos ambos países tienen un gran talento musical claro que sí contame un poquito este y qué es lo que más extraña ser ahorita de méxico en estos momentos híjole pues realmente lo que extraña uno es como la comida no está uno muy acostumbrado a usar en la comida un poco la salsita el picante y el sazón pues es un poquito diferente pero pero realmente nosotros gracias a dios hemos tenido la oportunidad de venir bastantes veces aquí a eeuu y nos acoplamos ya a lo que es ambas ambas comidas que sí bueno aparte que extraña su país está llevándole un mensaje a todos tus paisanos a todos los latinos en eeuu yo sé que su música este ha sido muy buenas novelas de méxico y aparte este cuál es el yo quisiera saber cuál es el secreto del éxito que ustedes tienen que nos hablar un poquito de eso pues fíjate que realmente yo creo que el éxito es el respeto hacia el público y sobre todo llevarle calidad musical no ya que el público pues el público está está muy muy enterado de lo que es la musicalidad del grupo cañaveral y el grupo cañaveral se ha destacado año con año por sacar buena música buena cumbia buena salsa y sobre todo que siempre se le ha demostrado un gran cariño a los club de fans y a toda la gente que ha sido seguidora durante estos 20 años de trayectoria del grupo cañaveral aunque sí bueno vamos a saludar cómo estás bienvenido hola muchas gracias yo soy mario cruz uno de los tecladistas somos dos tecladistas y por supuesto encantado de que nos estén en cuenta y encantado de estar con ustedes andar de gira siempre es un placer de qué parte de méxico eres soy del estado de guerrero por acá donde tenemos a de dónde eres hola qué tal mi nombre es pascual suárez del estado de méxico como les dije es una función musical deliciosa en la zona en la gira más sabrosa de eeuu pero no los puedo dejar sin que me digan un poquito de la noche que están promocionando ahorita una estrofita que llegue la noche va a ser un desorden deseo tu cuerpo ya no aguanto más quiero verte ya sabroso para que sí y los pueden encontrar en todas partes cierto en facebook en twitter y bueno en todas las redes sociales estamos ahí como grupo canaveral facebook grupo cañaveral y el facebook del señor humberto pavón es humberto pavón internacional de paula maruri claro que sí un saludito para el show internacional de paula con mucho cariño de parte de sus amigos del grupo cañaveral